Hola familias, pues ya estamos en el aeropuerto esperando para embarcar Tenemos aquí la paleta cargada, no de ropa porque apenas son los días, pero hay mucho material que intentamos probar para las evoluciones Son muy parte de Madrid y gana muchas ganas de recuperar esas sesiones que lo puedo dar hace unas cuantas semanas Van a ser un par de días para el día, unas fotos bastante intensas, pero voy a estar muy bien acompañada por Sandra Y ya estamos en el equipo de Madrid, así que nada, con muchas ganas Madrid, primer día Venga, vamos para allá Bueno, estamos aquí con Sandra, que como sabéis es psicóloga sanitaria, es una de las últimas incorporaciones a nuestro equipo Y bueno, pues Sandra además de su formación y de su experiencia está también terminando de formarse en diagnóstico No solo a través de nuestro equipo, sino también por su parte en otros sitios que puedes nombrar, por cierto, si quieres Y está aquí en Madrid conmigo estos dos días para formarse tanto en diagnóstico en adultos como en peque Hoy hemos visto un peque, además muy peque, de cuatro años y medio Y nada, cuéntanos Sandra ¿Cómo ha ido la cosa? Pues ha sido una sesión maravillosa, nos lo hemos pasado muy bien El teque también se lo ha pasado muy bien, que era lo más importante, lo he disfrutado un montón Yo he aprendido mucho y nada, agradecer a Daniel la oportunidad Y también a la gente con la que me estoy formando, que es Fundación Quinta, que son maravillosos Muy bien, pues nada, esta tarde seguimos, tenemos a más chavales, tenemos a tres chavales Una jornada muy intensa Y mañana tenemos también más chavales y tenemos una persona adulta también en diagnóstico, así que nada, os iremos contando Bueno, pues salimos de la primera jornada, la mañana, hemos estado con un peque de poco más de cuatro años y medio Para una evaluación, y bueno, muy bien, especialmente porque ha colaborado una barbaridad de hecho Y no se quería ir después con sus padres, de lo bien que se lo estaba pasando Así que fenomenal, vamos a comer ahora un poquito, Sandra y yo, y volvemos a la tarde Bueno, estamos al final del primer día ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te ha parecido? Ha ido muy bien, ha ido muy bien, hemos visto cosas súper interesantes Muchas de ellas no están, no se pueden tipificar en el manual, hay que irse aparte Y no os pongáis tacones para hacer diagnóstico porque tenéis que tiraros al suelo Hay que traer deportivas, sandal, es que yo me equivocaba, me equivocaba de calzaba Me he tirado mucho al suelo, he dado carreras, he jugado a todo, me lo paso muy bien, estoy agotada pero me lo paso muy bien Sí, es que es difícil conjugar la elegancia con la comodidad Poco a poco vas consiguiendo el equilibrio Pues hemos visto casos muy chulos, hemos visto primero un peque, muy pequeño Y la verdad es que ha ido muy bien, el chaval aguanta como un campeón Y bueno, tanto que ha aguantado que al final no se quería ir, de lo bien que se le ha pasado Y después bueno, hemos visto dos familias que buscaban orientación Una de ellas, bueno, pues con un peque Y que la madre con muy buena intuición, ¿verdad? Sandal nos está comentando que la había llevado a ciertas terapias, ¿no? Ciertos enfoques Y ella veía que no, que no era lo correcto Se ha dejado guiar por su intuición, que eso siempre es muy bueno Exactamente, se ha dejado guiar Y bueno, pues le hemos dirigido un poquito con algunos consejos Es posible que trabajemos también con esta familia, porque no lo ha pedido Y vamos a ver, luego hemos visto otra, que ha sido el momento terremoto De Sandra, se la flipó un poco Y también, bueno, con una peque, ¿verdad? Que, bueno, estaba haciendo una intervención un poco extraña Porque tenían a varios profesionales trabajando a nivel de lenguaje Con tres enfoques distintos Uno con un SAC, otro con otro SAC, otro sin SAC Y hablando solo cada tres meses Y yo no sé qué rayos hablaban Porque si en eso no están de acuerdo Yo no sé qué tipo de intervención Y les hemos orientado un poquito por ahí Y con cosas a nivel general Y después hemos visto otra evaluación De un chaval de nueve años Que al principio ha sido un poco complicado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que al principio no quería quedarse aquí Cuando se ha dado cuenta de que se tenía que quedar No le apetecía sin sus papás Pero luego le hemos convencido Y yo creo que se lo ha pasado muy bien Hemos podido pasar una escala WESTER WIS entero Nos ha pillado Le hemos intentado engañar un poco para que jugase Y nos ha pillado Y luego, bueno, hemos hecho algo de funciones ejecutivas Como esto que tiene Sandra aquí Y ya sabéis que es el error El error Ahora lo expresan así Y nada, ahora a descansar un poquito Y mañana continuamos Que también tenemos el diagnóstico Muchos años Muchos años Segundo día muy intenso e interesante también Lo que he aprendido hoy es que no te puedes fiar de las primeras impresiones No hay que ir a falsear las hipótesis que tengas Y venir con la mente muy abierta Y muy dispuesta a aprender Y a ver a la persona que tienes delante Sin el prejuicio de las primeras entrevistas De los primeros emails Simplemente estar muy abiertos A escuchar mucho Y no ir a buscar lo que quieres encontrar ¿Qué diferencia más grande entre es que alguien que has visto? Además lo has visto de un día para otro Entre la evaluación en peques Que ayer vimos a dos peques Y en la evaluación en una historia de un adulto En adultos es mucho más sencillo Porque vienen con todas las ganas de estar aquí Quiero decir, vienen a colaborar Están colaborando desde el principio A nivel de que un peque consiga colaborar Pues es mucho más complicado Hay algunos que sí que conseguimos engancharles Otros que nos cuesta un poco más El adulto viene muy dispuesto a colaborar Así que es de verdad que luego el diagnóstico Es más complejo en adultos Pero así de primeras la colaboración siempre es mayor Porque viene de moto propio y quiere colaborar Yo creo que esa es la principal diferencia Bueno Sandra, pues muchas gracias Por haber estado acompañándome Y ayudándome en estos procesos que hemos iniciado Y nos veremos por aquí He aprendido un montón, gracias Muy bien, nos vemos próximamente Bueno familias, pues ya estamos en el alporto Esperando un poquito para coger el álbum Y volver a casa Y bueno, han sido dos jornadas realmente intensas Y complicadas En el sentido de que en todos los casos Es realmente complejos Nos han llegado mucho Tanto a Sandra como a Sandra En total hemos visto Si no me equivoco Han sido tres procesos de diagnóstico Y estas han sido sesiones de orientación y valoraciones iniciales Los procesos de diagnóstico hemos tenido Dos con peques Uno con un chalo muy pequeñito De apenas cuatro años y medio Luego otro chavalín de nueve años Y después un adulto Entonces está muy bien porque La idea era utilizar estas sesiones Sobre todo para formar a Sandra Que ha estado magnífica a nivel tenido Pero sobre todo a nivel humano Y el trato con las familias, con los peques Haciendo unas aportaciones increíbles Increíble mucho ojo a Sandra Que tiene un futuro por delante en el campo En el desarrollo, bueno, un presente ya Bueno, como os decía Hemos visto a los peques Uno de los reyes cuatro años Es pequeñito para un diagnóstico Sí, es de nuevo que lo es Afortunadamente conseguimos enganchar mucho con el peque Podríamos pasar prácticamente en media batería A nivel de su cuerpo Y bueno, tenemos que ver otra vez para pasar el resto Y bueno, el peque Nos encanta, un buen enganche Con las sesiones pues Con la familia Después el chico de chaval de nueve años Fue un momento complicado Porque no quería estar A partir de entre Sandra y yo Conseguimos que se sintiera a gusto Y conseguimos pasar todo a una escala Haciendo sus descansos Haciendo sus descansos No hay un poquito Un momento de cansación que tenía Pero muy bien Mucha colaboración al final Y hoy por la mañana hemos visto un proceso de salud Como el cual hemos podido ver un poquito de todo Aparte de estas sesiones de orientación Y valoraciones iniciales que tanto hemos tenido Como siempre, muchas, muchas gracias Especialmente a las familias Por la confianza depositada Tanto en mí como en Sandra Y nada, descansamos un poquito Y seguimos Seguimos mañana Chao 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 Gracias por ver el video.